Hoy os voy a contar un relato. Su título, Baal-Sentof. Os comienzo la lectura. Esta historia nos habla de un famoso rabino jashídico, Baal-Sentof. Baal-Sentof era muy conocido dentro de su comunidad, porque todos decían que era un hombre tan piadoso, tan bondadoso, tan casto y tan puro, que Dios escuchaba sus palabras cuando él hablaba. Se había creado una tradición en aquel pueblo. Todos los que tenían un deseo insatisfecho o necesitaban algo que no habían podido conseguir, iban a ver al rabino. Baal-Sentof se reunía con ellos una vez por año, en un día especial que él elegía. Y los llevaba a todos juntos a un lugar único que él conocía en medio del bosque. Y una vez allí, cuenta la lectienda, Baal-Sentof encendía con ramas y hojas un fuego de una manera muy particular y muy hermosa. Y entonaba después una oración en voz muy baja, como si fuera para sí mismo. Y dicen que a Dios le gustaban tanto aquellas palabras que Baal-Sentof decía. Se fascinaba tanto con el fuego encendido de aquella manera. Amaba tanto aquella reunión de gente en aquel lugar del bosque, que no podía resistirse a la petición de Baal-Sentof y concedía los deseos de todas las personas que allí estaban. Cuando el rabino murió, la gente se dio cuenta de que nadie conocía las palabras que Baal-Sentof decía cuando iban todos juntos a pedir algo. Pero conocían el lugar del bosque y sabían cómo encender el fuego. Una vez al año, siguiendo la tradición que Baal-Sentof había instituido, todos los que tenían necesidades y deseos insatisfechos, se reunían en aquel mismo lugar del bosque, prendían el fuego de una manera que habían aprendido del viejo rabino, y como no conocían sus palabras, cantaban cualquier canción, o recitaban un salmo, o sólo se miraban y hablaban de cualquier cosa en aquel mismo lugar alrededor del fuego. Y dicen que a Dios le gustaba tanto el fuego encendido, le gustaba tanto aquel lugar en el bosque, y aquí a gente reunida, que, aunque nadie decía las palabras adecuadas, igualmente concedía los deseos a todos los que allí estaban. El tiempo ha pasado, y de generación en generación, la sabiduría se ha ido perdiendo. Y aquí estamos nosotros. Nosotros no sabemos cuál es el lugar en el bosque, no sabemos cuáles son las palabras, ni siquiera sabemos cómo encender el fuego, como lo hacía Baal-Sentof. Sin embargo, hay algo que sí sabemos. Sabemos este cuento. Sin embargo, hay algo que sí sabemos. Sabemos esta historia. Sabemos este cuento. Y en este cuento, están los elementos fundamentales, en el rito mágico. Por un lado, tenemos, el fuego. El fuego está presente en todos los rituales cristianos, en las iglesias, a través de las velas, en los ritos, como en la guardera de San Juan, y cualquier invocación que se precie, tiene el fuego como elemento principal. Después está el círculo. El círculo es las personas que están alrededor del fuego, escuchando la plegaria, escuchando la invocación. Después está la petición. En este momento está en blanco. Voy a dejarlo por aquí, para que luego me pongáis algo. Y finalmente, algo que va al Sint of the Hall, y es que, como era un ser muy inteligente, sabía que las personas a veces confunden las necesidades con los caprichos. Y entonces realizó unas tarjetas donde están colocadas las principales necesidades auténticas de la persona. esperanza, alegría, comida, casa. Dime un número entre el 1 y el 10, porque hay 10 tarjetas. ¿Cuál? 7. Ah, el 5. El 5. Vale. 1, 2, 2, 3, 4 y 5. Podría haber sido la 6, que es salud, o la anterior, que es seguridad, pero ha salido cese de la guerra. Una petición inteligente. Queda tan solo que pongas esto en el papelito que te lo tienes ya, ¿vale? Y después, lo que vamos a hacer es la última parte del ritual, quemar la petición. Hecho el ritual, en aquel lugar, poco a poco, el fuego se fue consumiendo. Después, la gente poco a poco abandonó el lugar. El sol se puso. Y a estas alturas nos gustaría saber si la oración, la plagaria, la súplica fue escuchada. Dice el relato que a medianoche una brisa suave sopló en la zona y las pavesas que estaban allí y que habían encendido el deseo se depositaron en el centro del círculo. Y poco a poco ocurrió que apareció una señal. Gracias, Baal Sintov, por habernos concedido este deseo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!